A partir de este lunes 17 de septiembre el tráfico se volverá un dolor de cabeza para aquellos automovilistas que transitan por la carretera Los Choros, ya que el paso será restringido debido a la reconstrucción de la importante arteria. Durante la duración de las obras estará permitida la circulación del transporte liviano y colectivo, pero no así para el de carga, el cual será desviado por la carretera a Quezaltepeque. A mi me parece bien porque es una cosa que hemos estado esperando desde hace tiempo ya que la calidad del asfalto de la calle está muy malo y pues es malo para los vehículos, entonces aunque va a ser un sacrificio yo pienso que es necesario. Va a ser por la mejora de la carretera, pero a la vez como que afecta un poco al usuario porque las personas que trabajan llegarían tarde a sus trabajos, por eso, y algunos tendrían que tomar rutas alternas o madrugar. Para mantener el orden en la zona, el fobial ha establecido horarios de subida hacia San Salvador y bajada hacia Lourdes. De 6 a 9 de la mañana habrá dos carriles de subida y de 5 de la tarde a 9 de la noche habrá dos carriles pero solo de bajada. De 9 de la mañana a 5 de la tarde se permitirá el tránsito a doble carril, es decir, uno de subida y otro de bajada según lo consideró la institución. A pesar de la información difundida, algunos usuarios creen que esta no es suficiente. No hay explicaciones para nada. Nos han dejado así, así como estamos. En cuanto nos paramos acá o nos paramos allá. Así es que no tenemos ahorita donde pararnos para esperar bus, si peligramos o no, o lo dios con nosotros. Me gustaría que pusieran avisos más visibles para uno estar más seguro de cómo va a estar el tráfico. Algunos de los conductores que utilizan diariamente la vía esperan que las obras se concluyan con éxito y que no ocurra lo mismo que con el bulevar Diego de Holguín. Podría pasar, pero esperemos que no, ¿verdad? Con el nuevo gobierno esperemos que sean eficientes y eficaces en el uso de sus recursos. Ojalá hayan fondos para que terminen esto completamente y que no lo vayan a dejar a las medias. No sé si va a pasar lo mismo con la Diego, pero yo creo que no. Creo que el gobierno que está ahora ojalá que no pase eso, ¿verdad? Y que queda a medias el trabajo. Las obras abarcarán 8.2 kilómetros, comprendidos desde la intersección de la segunda y cuarta calle Poniente en Santa Tecla hasta el Poliedro, con una inversión de 12.6 millones de dólares. Fobial tiene previsto finalizar los trabajos el 17 de marzo de 2013. En el salvador punto com, Dennis Marquina.